Buenas amigos, ¿cómo están? 5 de la mañana, seguimos de pie y vamos a analizar lo que ha sido esta jornada final, jornada 11 de FMS Perú. Resultado por resultado, os voy a dar mi opinión acerca de cada uno. Me voy a centrar en los resultados, ¿vale? Las implicaciones en la tabla las veremos después porque voy a hacer también un análisis de la tabla final de la liga y sobre todo de las batallas pendientes y de cómo pueden afectar a la posición final, a las plazas de FMS Internacional, al playoff y al descenso. Vale, primera batalla que se ha dado hoy es Trey contra Jota, Trey que ha oficialmente descendido. Bien ganada por parte de Jota, yo creo que es una victoria justa, no muy amplia pero sí justa, creo que hizo suficiente para ganar. Diego MC contra Kian, batalla que yo pienso que era de Kian antes de la réplica y en la réplica muy bien ganada por parte de Kian con un 0-5 que nos ilumina, nos ilustra y nos dice que Kian fue superior en la batalla. Diego que no se acabó de encontrar. Skill contra Blackout, necesitó una réplica Blackout para ganar. Yo personalmente creo que el resultado más justo era la réplica, así que la réplica está bien dada y que Black ganó en réplica. Hasta podría haber ganado Skir antes de la réplica, fíjate que te digo. Después Goss contra Jair Wong, para mí ganaba Jair antes de la réplica y en la réplica bien ganado por parte de Goss, hizo mejor réplica que Jair. El Negros contra Vihai Cash, que lo he analizado en otro vídeo, me pareció una batalla en la que Vihai debió haber ganado antes de la réplica y en la réplica justo ganador Vihai, aunque para mí ya ganaba antes de la réplica como digo. Y el Stick contra Jair, batalla que está generando un poco de controversia. Había gente diciendo que era Stick antes de la réplica y ni modo para mí. De hecho, creo que Jair ganó antes de la réplica y en la réplica sí que es justísimo vencedor Stick. Creo que en la réplica estuvo mejor, Jair se desconectó. No sabía un poco ni dónde estaba Jair en la réplica, estaba pensando más si era campeón o no y después se ha visto esa imagen tan tierna de Skill diciéndole a Jair que era campeón. Y en la réplica, como digo, ganó bien Stick. Nada más que comentar, like, suscríbanse, un abrazo muy grande. Gracias por el apoyo, como siempre. Nos vemos ahora, seguimos con los vídeos.